muy buena gente como le va lo que está acá y 89 quienes habla hoy les traigo otro vídeo más del gta 5 carreras online obviamente esta vez estamos como una especie de montaña y hijo de puta otra vez otra o será un bug porque como que no tardaba no 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 zafamos a famos a famos un dios que quilombo encima hay un poco de lag en realidad los otros van con la yo voy bien pero qué sé yo bueno no importa retomamos estamos sexto un dios que curvas tan jodidas bien bien se desbarrancaste un poquito no mira lo que es esto no no hay veamos vamos vamos retomamos el control no me vas a querer tocar la cola a retrolazo era el chabón bien 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 vuelta caída boludo que buenísimo y ahí hoy 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 bien 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 mira si pasaba de largo que curvas tan jodidas pero está muy bueno esto está muy bueno la verdad estoy grabando esto y lo estoy disfrutando no estoy ganando nunca pero pasó uno de largo no estoy ganando la verdad pero son divertidas son divertidas mirá vos son carteles hay que te cagan carteles de chivos opa bien 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 vamos tercero vamos ni yo me la creo vamos tercero el primero está ahí nomás el segundo apenitas adelante y nosotros tercero no quiero ver atrás cómo vienen porque seguro me voy a ir me voy a estrellar no 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 viene nadie viste ya cuando estás en el canchero viste de reloj que hace ahí o que hay pinos ahí estos pines esto pero no sé si hay que bajar los o qué onda yo los esquivo por las dudas pero no hay tú me la jugué demasiado me fue muy a la izquierda ay no 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 y yo pensé que era ya estaba tercero ya la tenía que cagar pensé que había que ir más a la izquierda me cago ahora estamos cuarto ahora quintos o cuarto no sé no quiero ver bien pero me parece que quintos quinto sí por ver que soy pelotudo yo también por ver ahí el cómo es la posición me comí la roca esa encima la roca es como que sobrepasa y la el pedazo de camino y veníamos también veníamos también la tuve que cagar ahí al final dos veces igual decir que creo que sexto la saqué barata y me fui a la goma a no sí bien 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 encima estoy dando vueltas como un loco dios enderezate para la derecha ahí está hay 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 la roca la roca no lo que te quiero te quiero te quiero te me cago y ahora séptimo encima estaba re buena la pista de ésta me va octavo dejaste de poder boludo veníamos haciendo muy buena carrera y nos pasa también que la man que hemos un poquito hay quien lo voy a hacer el mea culpa no vamos 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 que no me pase ninguno por atrás en teoría vengo solo hay se estrelló uno se estrelló uno se rompió se explotó poquito a la izquierda séptimo 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 por lo menos no fue octavo muy bien hemos terminado séptimos reventa el botón de like por esta carrera que la verdad esta carrera fue tremenda me gustó muchísimo porque iba así empinada hacia abajo subí la verdad estuvo muy buena estuvo muy buena dejále like suscríbete al canal si te gusta y nos estaremos viendo en los próximos vídeos mira ganó guido sur chau chau y